¿Cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? ¿Cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? ¿Cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? ¿Cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? He aprendido a amarte, a retenerte en amor Y a la vez a soltarte para verte volar hacia ese mundo mágico y tierno tuyo Donde reina el servicio desinteresado por los demás Y un amor maravilloso por los animales Sin dejar de amar mis encantos y tu ferviente pasión por mis labios Te amo por lo que somos cuando estamos juntos Aunque el mundo no vea la razón de nuestra unión El corazón tiene razones que la razón ignora Y donde reina el amor siempre sobran las leyes Yo me mantendré firme sin importar que tenga que enfrentarme Lucharé por nuestro amor cueste lo que me cueste Eres hermosa, mujer ejemplar ¿Dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas Gracias por existir en mi vida Y dijo Por esto el hombre dejará padre y madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Así que no son ya más dos Sino una sola carne Por tanto, lo que Dios juntó No lo separe el hombre